y qué pasa runys bienvenidos una vez más a que runy play vamos a continuar con el capítulo 16 creo de zombies si no recuerdo mal y si acordáis pues vinimos aquí al puente de londres que pues una mujer no se llama los cuervos o algo así pues nos dijo que nos podía evacuar o algo así y le hicimos caso no sé si será verdad o no no encontramos un francotirador también pero no sé usarlo porque no puedo poner la mira así que hacemos poco se me está ocurriendo de tirar un de esto un cóctel molotov y empezamos el gameplay fuerte no 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 puedo y de aquí llega es que no sé qué es a la cosa vale vale venga epic fail por aquí hay una escalera o algo y esto que es esto ha vuelto a no se puede abrir se ha quedado todo parado no el mapa coño no no que pasa vamos a coger un arma a ver vamos a coger un arma a ver no sé que quiero usar la mira pero no sé dónde está qué asco no 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 vale 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 hostia hostia que llevan mochilas de explosivos ufff menos mal que tenía eso joder y lo otro por ahí andan voy a meter un pistoletazo vale que no se importe cuál es la pistola dos veces a la derecha nada pero si es que van a la cabeza ya en el tercero ese va con con una flecha metida bueno vamos a bajar que no hay nadie vamos a bajar rápido venga vamos a ver si encontramos la tarjeta de acceso como mole en verdad hay algo por aquí hora de usar el C4 ahhh cabrón dios oreos al C4 si yo no tengo ah si si tengo vámonos vámonos a ver cuántos salen de ahí busca el pasaje secreto no me quiero no me quiero y ese es por qué ah eso es lo que ya lo sé que pobre pásano ¿sabías que Carlos II portó las malas a los cuervos de la torre después de la gran plaga? nunca estuvo tan cerca de admitir que creía en la profecía netra bueno quizá cuando fundó nuestra pequeña organización por si acaso ¿cómo que puerta cerrada? ¿por aquí entonces? ¿será por ahí? supongo ¿no? ah supongo no hay otra ahora tengo la batería entera cargada pero no me ha jugado por aquí pues tomamos el atajo ¿no? ¿para dónde hay que ir? pero vamos a ver no sé a dónde tengo que ir como voy a tomar un atajo si no sé a dónde es a ver no puedo mirar dónde tengo que ir aquí coño el tercer aquí misión busca el pasaje secreto ¿será este? no, no creo ah esto es por si quiero guardar ah ok pues sí voy a guardar sí vamos al refugio claro sí el refugio guardamos y ya una vez guardado pues no pasa nada si te mata porque ya llevamos unos cuantos un poquito pasado hombre y hay que guardar bueno más que he caído lo que lleva decir yo eso no es nada volvemos pero ya estamos aquí supongo que hay que ir ahí porque ahí está el objetivo pues ya estamos aquí lo hemos guardado ahora puerta cerrada ¿qué dice? ¿cómo es la puerta cerrada? no me jodas no me jodas no me jodas No sé. Por aquí tampoco es, ¿no? Ahora es por aquí, ¿verdad? Vamos, que es por aquí... ¡Ah, no! Venga, hombre, claro que puede saltar esto. Ah, es por ahí abajo, vale. Vale, muy bien. Muy bien, no ha de vuelta quedado para nada. Bueno, he encontrado el... ...el para guardar, así que bueno, vale. ¡Dios! ¡Qué tenebroso hay la sombra! ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, si he guardado, no pasa nada. No pasa nada. Ya está. Estará virucida, sí. Así cuando me vaya a matar uno, pues... ...le mete ese jeringazo y sin problema. Pues ya está, vamos por aquí. Vamos, por aquí tiembla. Por aquí tiembla. Y aquí tiembla. Vamos. Puerta abierta. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mal rollo! Busca el pasaje secreto. Aquí está. Perdimos mucha información cuando la biblioteca de Dee en Morlick fue saqueada. Hemos recuperado algo, pero ninguno tenemos la mente de Dee para interpretarla. Ahora podrás usarlo como luz ultravioleta. ¡Busca señales! Bueno, yo clavo ahí los refuerzos. Busca señales, vale. El septagrama de Dee simboliza la unidad de los cuatro elementos con la alquimia, la magia y la tienda. ¡Hola, ya está! No muestra el camino, conocimientos secretos. Pues tampoco ha sido tan complicado, ¿no? ¡Buen trabajo! No, la verdad que no. Pero es bastante obvio. No te molestes en usar el mapa. Oficialmente este lugar no existe. Usa la luz ultravioleta para buscar el camino. ¿Qué? ¿Qué? ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! ¡Pero mío! ¡Qué pesado! No, no, me ha matado. Me ha matado, tío. Me cae en su puta madre. ¿Y cómo le doy? Si tiene eso. Vale, ya. Tiene la mochila que explota. ¡Joder, joder! Y ahora no tengo nada. ¡Joder! Vale, como si estuviera empezando otra vez el capítulo. Lo he dejado por aquí prácticamente. ¿Cómo que lo va a dar refuerzo? No creo que lo va a dar refuerzo. Yo vamos por aquí. Madre mía, qué mal. Ah, no hay zombi. ¡Ah! Bueno, entonces bien. Ah, bueno, bueno. Pero por aquí no. Sí. Ah, está todo hecho. Aquí ya, cuidado. ¿Qué tengo? ¿Tengo pistola al menos? Sí, con seis balas. Tómenlo aquí y está aquí. Aquí ya con cuidadito. Vale. Ahí está muerto. Pero eso no era importante, falta el de la bombona, que explota, que no veo donde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No. Estoy escuchando chillido en los cacos. Vamos, ahora que dar la vuelta. Un mal rollo de juego. A ver, no se ve nada. Venga ya, venga ya. No, no hay manera. Yo lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por aquí, no se haga nadie. Hostia, todo lo que tiene. Tiene todo lo que me mató a mi. Ah, que bien. Toma ya. Ah, claro, porque lo maté. Claro, claro, claro. Ahora estoy bien. Es que no se ve nada. No sé. Ah, vale. Ah, espera. No, no, espera, espera, espera. Que he visto algo ahí. Joder, ya no. Madre mía. No. Usa otra vez la luz ultravioleta y a ver si puedes descifrar este. No se ve. No se ve nada. Por aquí. Por aquí sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Ah, aquí estamos. Vale. Ahí. ¡Ah! ¡Zorra! ¿Qué era una zorra, hombre? ¿Cómo sale del agua? Y no me avisa el mapa. Uy, está rapidísimo. No, no. No suenan. Ah, cabrón. Vamos. No sé por qué tiro dos veces siempre. Gasto bala, lo tonto. Ah, ¿qué tengo en la cartera? Eh, la he llenado un poquito. ¿Y vosotros qué? ¿He muerto o no? Sí. Bueno, espera, tengo que poner el de pincho, que me gusta más. En la izquierda. Ahí va. Y este, pues, dos a la izquierda. Y este, dos a la derecha. No. Este, dos a la derecha. Ah, sí. ¿Va a agacharse para aquí? ¿Por ahí? ¿Para qué había hecho por ahí? Yo no quiero ir por ahí. Ah, pues sí. Si quiero ir por ahí. ¿Por qué por aquí? Ah, ah, ah. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No, no, no. Qué hija de puta eres. Eres una hija de puta. ¿Cómo estás ahí? Madre mía. Claro, si aquí no puedo usar arma. ¿Y eso? Hola. Hostia, qué guapo. Este es el centro neurálgico de los cuerpos de ti. La plaga ha sido mucho peor de lo que esperábamos. Y eso que nosotros la esperábamos. No puedo imaginar lo que ha supuesto para gente normal como tú. Y eso que intentamos avisar a la gente. Nuestro mejor hombre arriesgó su vida para llegar hasta la reina. Pero no lo escucharon. Encerraron a Micho. Y ya no volvió a hacer el mismo. El alfabeto enoquiano. Los símbolos que Dee empleaba para comunicarse con los ángeles. Los cuervos los tradujeron hace años. Ahora tú también puedes desvelarlos y comprenderlos. Bueno. John Dee prácticamente inventó la criptografía. ¿Sabías que fue el primer espía profesional? Incluso firmaba sus cartas a la reina Isabel con 007. Bueno. Pues lo vamos a dejar por aquí ya. Que está siendo un capítulo muy largo. Pero muy divertido. Me han matado y todo. Después de hacer bastantes capítulos que no me mataban. Y pues nada. Si os ha gustado dejar un like. Suscribiros. Que es un vídeo cada día. De este y otros. Y pues nada. Nos vemos mañana. Así que adiós runes.